Voy a invitar a familiares de Alberto, por favor, Alberto Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias! Les agradezco mucho a Mabel, a los chicos que bailaron al taller de tango en la Raval. He visto por ahí en el público muchas caras conocidas, muchas caras que pasaron por las clases de Alberto. Después yo me incorporé a ese trabajo y bien decía Mabel, la mayoría de los bailarines que bailan tango fueron sus alumnos. Por favor, recuérdenlo así, con toda la genialidad, con toda la capacidad de enseñar, con toda esa magia que desplegaba cada vez que bailaba. Alberto era encantador. Les agradezco mucho a los chicos. Ustedes no se dan una idea de lo que yo extraño bailar. No se dan una idea. Pero bueno, por ahí viendo todas las ganas y todo lo que hacen, vamos a ver si podemos arrancar de nuevo. Para él también, ¿cierto? Gracias. Y en estos 35 años de la compañía de danza Petroleros Argentinos de Plaza Winkel, un cuadro de huasos y ya van a haber cuecas y queremos escuchar las palmas de ustedes. Un saludo especial con este cuadro de nuestra tierra, a todos los chilenos que están acá, que tienen familiares que son de nuestra patria. Quisiera verte y no hablarte y no hablarte, quisiera pegarte un tiro y no quisiera matarte. ¡Suscríbete! 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 Vamos adelante la pareja También están presentes Para decirles Feliz aniversario Señoras, señores Un aplauso para recibir A los integrantes De El Candido El Candido El Candido El Candido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora esta samba estilizada, ballet folclórico El Candil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y a los que nos lo han cumplido, los que nos lo han cumplido, los que nos lo han cumplido, en este aniversario, el abrazo grande de los argentinos que estamos presentes aquí y de todos los argentinos de Neuquén. Gracias, hermanos de Teodoro Smith. Gracias, Simón. Bueno, nos vamos a ir por Latinoamérica y de alguna manera soñar lo que hicieron nuestros próceres, O'Higgins, San Martín, Bolívar, José Artigas, de tener una América unida y que las fronteras no nos dividan y que pudiéramos caminar libremente por esta América morena. ¡Echo, vamos! ¡Echo, vamos! Y nos vamos con la cumbita. ¡Vamos, compadre! ¡Echo! ¡Vamos con la palma! ¡Vamos! 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 Amén.